Hola, buenas tardes, bienvenidos al Postre. Hoy los saludo desde la montaña que piensa, ubicada en Itagüí. Este es un espacio cultural y artístico en donde todos los visitantes pueden disfrutar de presentaciones teatrales, de danza y por supuesto talleres de mimos y malabares. Todo un espacio lleno de magia en medio de la naturaleza. Después de dejar la zona urbana comienza el recorrido a la montaña que piensa, un lugar de arte en medio de la naturaleza en donde por el camino veredal se pueden apreciar obras de arte que relatan los petroglifos que alguna vez se hallaron en esta zona. El recorrido de 350 metros por la vereda El Pedregal de Itagüí nos lleva a un lugar mágico en donde artistas y estudiantes se reúnen para hacer del país algo mejor por medio de la cultura. Hemos buscado con este proyecto digamos generar una alternativa de acercamiento del arte a una comunidad que por su condición sociocultural no tenía como acceso a este tipo de posibilidades y aquí pues hemos venido haciendo el esfuerzo de presentar distintos trabajos teatrales, hemos tenido grupos de toda Sudamérica y grupos de aquí de Colombia muy muy buenos. A través del arte decenas de jóvenes encontraron una opción de entretenimiento sano, de cultura, de trabajo, de vida. Incluso algunos cambiaron el conflicto por los zancos, los malabares y la actuación. También le apuntamos a los talleres formativos en distintas áreas del arte, entonces aquí podemos ver talleres de, hemos dado talleres de barro, de pintura, de escultura, talleres de zancos, ahora mismo estamos con lo de malabarismo, el teatro también ha hecho parte digamos de lo que hemos venido, dando talleres de promoción de lectura. Permanentemente el grupo de teatro La Tartana ofrece presentaciones. Actualmente tiene varias obras con las que también han participado en festivales internacionales. Corporación La Tartana tiene distintos trabajos escénicos, uno de los más grandes e importantes que ahora tenemos es Sancho, ya llevamos como 30 funciones de Sancho. Estamos en este momento montando un trabajo que se llama Ángel Prematuro. Tenemos una obra que se llama Mesa 81, que es una obra de títeres pionera en la ciudad de títeres para adultos. Tenemos Las Siete Vidas del Gato, que es un evento que hemos tenido la oportunidad de enfrentar en el estadio ante 25 mil personas y que acabamos de llegar de gira con él y Mesa 81 de todo Ecuador. Este grupo no solo ha puesto su granito de arena para brindar talleres y funciones a los pobladores de esta zona, también contribuye con el medio ambiente a través de la recolección de basuras, que se convierte en la boleta de entrada para todos los que quieren asistir a las funciones. Y nuestro recomendado gastronómico llega desde Francia con diferentes preparaciones como el pato, el lenguado, el filet mignon y por supuesto deliciosos postres como el crème brûlée. La comida francesa es considerada como una de las más exquisitas del mundo por su variedad de preparaciones, gracias a la integración de ingredientes como los quesos, el tomate, las carnes y los vegetales frescos. Francia nos ofrece una gastronomía muy especial porque la llamamos de alta culinaria de alto nivel, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar, como es tan diversa, no podemos tener de todas las regiones, pero sí vamos a tener los platos más clásicos de esta gastronomía. En este festival se pueden degustar preparaciones como el pato en salsa de aligoli, la crema petit poise con camarones, el lenguado a las finas hierbas y muchos otros platos típicos del mediterráneo. Tenemos el filet mignon que es algo muy clásico francés, también pato, tenemos codorniz, tenemos escargot, tenemos cordero, pescados. Para finalizar y darle el toque especial a cada plato, un postre. Obviamente el creme brûlée que es el postre más reconocido de esta gastronomía va a estar con nosotros, los crepes sucés también van a estar. Y en nuestro recomendado, la canción que prenderá la Feria de las Flores, la revista Opción Hoy con sus temas de moda y el mapa cultural y otras novedades. En su reciente edición, la revista Opción Hoy nos presenta una completa guía con motivo de la Semana de la Moda que se vivirá en la ciudad. Es una edición absolutamente deliciosa porque trae todo lo que es moda y el especial precisamente sobre la moda, cómo Medellín se está potenciando como capital de moda y cómo hay un talento grande en nuestra ciudad, en moda, en accesorios, en cuero. De igual manera, el mapa cultural se convierte en un ejemplar en el que se destacan los lugares más representativos del arte, la cultura y la gastronomía. Es un plano completo con todas las instancias que hacen posible en Medellín vivir la cultura y el turismo. Vienen todos los sitios turísticos y culturales y en la parte de atrás tenemos unos mapas, unos zoom de acercamiento de la Medellín gastronómica. Vimos la necesidad de desarrollar una guía hotelera que aglutine todos los hoteles de Medellín en sus alrededores. Esa es la sorpresa para el próximo mes. Toda la pasión por el mundo equino se vivirá esta semana en el Club El Rodeo con la Feria Internacional Equina, un espacio para admirar caballos de las razas española, árabe, de tiro, belgas y percherón, entre otros. La feria tendrá espectáculos de baquería, rejoneo, doma vaquera y exhibición de carrozas. La cita es del 19 al 22 de julio para conocer más del mundo del caballo. La agrupación Piso 21 continúa siendo protagonista por su canción de la Feria de las Flores. La novedad para este año es que viene acompañado de los grupos Providencia y Tres de Corazón. Bueno, estamos muy felices porque este año pudimos hacer la canción Feria en mi casa junto a dos grandes agrupaciones de la ciudad de Medellín que son Tres de Corazón y Providencia y bueno, este año se trataba de unir más géneros que no tuvieran que ver nada con el pop, en este caso reggae y rock y bueno, para nosotros compartir con ellos fue una experiencia muy bacana. Lugares de la ciudad que identifican a cada uno de estos grupos se ven en el video en el que los géneros se mezclan invitando a los paisas a unirse a través de la música. Compartimos como con nuestros hermanos, nuestros colegas de Piso 21 y de Providencia y creo que la sensación es simplemente de diversión, de hermandad, de pasarla bien, de disfrutar del arte, de la música y poderlo expresar por medio de esta canción y de este video para la Feria de las Flores. Cuando paso el silletero, se emociona el corazón, quiero decirle a mi pueblo que la Feria Cuando paso el silletero, es Antioquia la que pasa, Medellín está de fiesta, pues la Feria es en mi casa. Cuando paso el silletero, se emociona el corazón, quiero decirle a mi pueblo que la Feria Así llegamos al final del postre y gracias por acompañarnos y la invitación para visitar este lugar que está ubicado en lo alto de la montaña y donde trabajan precisamente por un mejor futuro para su comunidad a través del arte. Nos vemos mañana con más información del entretenimiento aquí a la hora 13. Feliz tarde.